Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niño Ya la vas, ya estoy, tan loco por ti ¿Cuándo te va a venir? No sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin me fijarías en el amor Con tu camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo niño, quiero pasar los días ¿Ves? Hola, hola, bueno Bienvenidos a la Mazaleras Mini Summercon Es un especial que decidimos con el productor Hacerla acá, en el parador, en el orcón En punta del este Y hoy les decía, hoy les decía por mi queridísima Amigaza, Divina Divina, no tanto como yo Susy Jiménez, que está viviendo ahora en mi casa Que me aprestó porque sabía que yo iba a hacer un programa acá Bueno, Divina, vaya, gracias Susy Un beso más Bueno, estamos acá de parador de Lola Mili Este es un especial, con la arena, el sol, la playa, el mar, todo Hoy en este programa vamos a ser Vamos a ser surf, body moves, naricuatriz, zambor Todo lo que empiece que vamos a hacer en la playa Lo vas a ver Bueno, lo que voy a decir ahora va a ser muy duro por ustedes Y quiero poder ver también Porque en un instante vamos a ver el ritual Que hicimos para Lola's Primera Que me hice, que ahora me tuve que hacer unas nuevas Porque gracias a Lola's Me dejé que me ayudó a escuchar a todos, a todos los hijos A todos Me ayudaron y lamentablemente se rompieron Y la vida es así, a veces vivís A ver, mañana estamos Aquí estamos, mañana Bueno Ahora, rico Chau, mañana Tiene la música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!